Unas elecciones las gana quien participe en ellas y movilice más votos. La única condición que nos garantiza el triunfo electoral es que la sociedad se organice y conforme una gran fuerza ciudadana que vote y con determinación defienda su mayoría. Hay quienes piensan que si no cambian al CNE, las elecciones se pierden. Es un argumento que se originó en el pasado y que ahora nadie se atreve a corregir. Lo peor que puede hacer el CNE es cambiar centros de votación, crearle problemas a algunos partidos o candidatos, pero si el 80% de rechazo que tiene Maduro se convierten en votos, no hay forma de que el CNE desvirtúe ese resultado y lo único que podrá hacer es anunciar el triunfo de las fuerzas democráticas. Exigir condiciones distintas a las que existen en nuestro ordenamiento jurídico es crearnos nosotros mismos más problemas. Todo lo que aspiramos y que necesite el país es precisamente lo que lograremos votando y ocupando nuevamente los espacios de poder. Y desde allí discutir con un régimen derrotado nuestras exigencias. Ese es el orden correcto de este proceso. Invertirlo es condenar al fracaso la estrategia política de las fuerzas del cambio. No podemos exigir ventajas a quien no le conviene facilitarlas. Nuestro objetivo principal es derrotar a los traidores a la patria. Y para ello lo que hace falta es que nuestra dirigencia sea capaz de mostrarle a los venezolanos una ruta simple y clara, con un propósito bien definido. El país participará con gusto en la primera de las batallas que acabará finalmente con la traición de quienes hoy usurpan el poder en Venezuela. Nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal.